... Tras dos años y cinco meses de ejecución, a través de las fiestas del asfalto, el gobierno bolivariano y revolucionario de Anzuategui alcanzó las 791 calles rehabilitadas en la zona metropolitana. Hay horrible hueco por aquí, hueco por allá, bache feo por aquí, bache horroroso. Eso no se podía, bueno, para entrar había que guiar a los carros, desviarlos. Pero hoy en día estamos viendo esto y seguiremos viéndolo porque ahora es que nos falta. Estamos empezando. Las condiciones de esta calle por aquí, por el sector de la calle 2, eran fatales. Gracias al alcalde Guillermo Martínez y al gobernador Aristóbulo tenemos la oportunidad de brindarle una mejor calle a esta calle del sector 2 y espero que la gente en verdad lo agradezca. Esta política culminará el año 2014 con 500.000 toneladas de asfalto aplicadas en vías de Barcelona, Puerto La Cruz y Guanta, honrando así el legado del comandante eterno Hugo Chávez.